Nos mantenemos en la arena CMX porque el próximo 6 de julio llega una de las bandas de ska más destacadas, más importantes y que ha marcado muchas generaciones. Estamos hablando de Inspector, que inundará su música por todo este gran recinto, esta agrupación de origen raciomontano que estará presentando sus grandes éxitos y sus más recientes lanzamientos Serpientes y Escaleras para ser una noche inolvidable y llena de amor. Recuerdos y muchos recuerdos de ska al más puro estilo de esta legendaria banda de la escena nacional. Los boletos disponibles ya a través de Superboletos y su red de puntos de venta Innova Sports, Odiana, Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro. Así que no hay pretexto para que no alcances porque todo esto viene tras las localidades agotadas en su más reciente show en la arena Monterrey. Así que Inspector llega ahora con este poder musical a la arena CMX y junto con ellos otra legendaria agrupación latinoamericana que viscerá el escenario desorden público. Así es desde Venezuela. El sabor y compás que estará presente en la ciudad. Claro, margo. Adiós. Regresamos.